Si lo sueñas Claro lo verás Si lo crees bien fuerte pasará Todo es en ti Your destiny Lo que sobra una buena canción de amor Con tu voz este será un mundo mejor Todo es en ti Your destiny Vente que verás cómo será Dices que nunca se apagará Es hora de vivir el sueño Vente que seguimos Carry on Luces como un cielo ¿Qué color tienes si lo estás sintiendo? Cuando sientas temor Y creas que no pasa Ten calma Respira No pares Just feel it You got it Cuando sientas temor Y creas que no pasa Ten calma Respira No pares Just feel it You got it Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Como será, luces que nunca se apagarán Es hora de vivir el sueño Vente que seguimos, carry on Luces como un cielo de color Dime si lo estás sintiendo Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just read it, you've got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just read it, you've got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just read it, you've got it Cuando sientas el amor y creas que no pasa Ten calma, respira, no pares Just read it, you've got it No lo lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Just be Just guard it